y en esto lo ando respediendo porque puedo venir con el estilo solamente que vengo convenciendo el gordo el 31 estaba orgulloso porque estuvo dos horas sin bajonear y seguir comiendo entendes que la pista no le pego pero un artista yo propuego o brosquito no se sos un gordo o un mosquito un 28 porque la verdad sos lucho si solamente con estilo nunca te escucho ambos ni te miro porque no te curo no se si respiras o sos solo un mudo entendes que puedo usar de escudo mi talento lo saludo al gozar al improvisar este puede sudar porque su mente no se puede ni concentrar concentrar su mente lo va a adivinar pero de repente un oponente se puede aguantar porque yo puedo tener una forma de inventar intento de rapear puedo hacerlo la puerta ya estrecha pero bueno este hombre va a sembrar lo que él cosecha yo solo prendo la mecha está el ángulo del disparo hermano y tengo preparada la flecha el que lo entendió lo entendió y así lo digo por eso es que en el rap hermano vos no sos del gueto pero bueno igual te respeto recuerden que esto es kill de la sheka no es kill de cheto así que vamos a hacerlo así sabes que vamos a aniquilar igual guachín no se quien sos no se que te puedo acotar pero sin conocerte voy a modular sos un módulo que te formuló para matar entendes que puedo hacerlo eso es escriturar no tiran técnica y no saber lo que acotas por eso es que lo hago y esto te va a hacer mal igual guachín anda yo me voy solo pa' la final así que sigo así vengo con más autoestima tiempo la luna hay que empezar a poner mucho eh esto resarpado supuestamente voy a ser honesto no puedo rapear supuestamente te mato honesto que boludo esta re perdido como vas a confundir con un mosquito esto y no 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 ni no 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 tu mentalidad pero men esto es la realidad que vos no podes porque sabes que consumo tu moral y yo lo sigo que quieren hacer los castigos quieren ganar pero no pudieron los dos conmigo pero bueno para que acá yo leo tu futuro que me tiras con las flechas y tu flecha es un pan duro porque sos bizarro y en el to yo lo narro porque que sos un mosquito que yo te derrito que yo compito solamente con el raso ejercito y al ejercito de este putito lo elimino porque la verdad es que le llego siempre al destino y la verdad es que estoy rapeando que si es que de los caretas y vos es el que se tira de bueno pero la esta careteando y entendes que acá estamos avanzando defendiendo lo que estamos haciendo si estamos rapeando entonces lo estamos convenciendo ay hijo de puta lo estamos descartando y venciendo porque no estamos flachando solo estamos rapeando y convenciendo y entendes que con conclusión, con conclusión, con competición, con otra alusión ay para que en esto solamente estamos con mi banda ay tu mamá cada vez cocina mejor esta en el comedor y este pide doble vianda no se levanta solamente no esta con la banda ni se la aguanta ni se la toma pero acá solamente este gordo siempre que coma pero en la loma yo me supero si super super poner este estilo de rap pero cap pero un cap lo quiero para rapear entonces acá les espero si supero y si supieron super poderes nunca me vencieron si no entiendes brodes salen de estilo copado y mi chico solamente es alocado osea unos locos los he dejado descocados porque estoy del coco recontra asimado y entendes que siempre sales y vos te quedaste chiquito ahi contra el traes dos rivales vamos la ulti Mala caretea hijo de puta con escritura barata Encima sos el negro de la esquina que le huelen las patas Así que te piso como una garrapata Pero bueno, la trampera hoy cazó a esta rata La trampa solo hago Quieres hablar pero sabes que solo te acabo No existe un truco si no existe un mago Pero no existe que al fútbol si no existe un tiragago ¡Joder! ¡Joder! ¡No hay mas concreto! El roco me dice que vengo de la primera Cuando conocés mi barra ahí si decime checho Así como para yo te lo digo El loco habla como el oro dice mi fin Se da del pillo y se lo mata Solamente con escritura y él también con buen estilo Así nomás el roco viene y lo hace Si esa sustruta es bueno y no le da ni a la base Este grudo te da la compás ¡Corto! ¡Ping Kong! ¡Espera que... ¡Sale uno! ¡KING COLD TV! ¡KING COLD TV!